¡Vamos al concierto! Hoy tendremos de todo Mientras esperamos a nuestro artista invitado Vamos a cantar el corito, ¿les parece? ¡Empezamos! ¡Levantense! ¡Vamos! ¡Levantense! ¡Quiero ver ese ánimo! ¡Aquí va! ¡Empieza! ¡Empezamos con! ¡Creo en ti! ¡Quiero ver ese amor! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡La isla! ¡Que no va a mi canal! ¡A ver chicas! ¡Hace como! ¡Aquí va más fuerte!